Y quiero invitar a la gente que pase al stand de las, a los, a los amigos de las abejas a que vean su exposición y su abeja gigante. ¿Cómo está? Bien. ¿Cuántos años tiene? Oso. ¿Cuál es su nombre? Cero no. ¿Detenido? ¿Fome? ¿Cómo lo encuentran? ¿Detenido? ¿Y qué cosa ha conseguido? ¿Hul? Ah, una figura de Hul. ¿Y este? ¿Un dinosaurio? ¿Y este? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo le ha pasado? ¿Bien o mal? Bien. ¿Que pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿No se había hecho cero? ¿No? ¿Sí? ¿No se había hecho cero? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?